¿Quieres que te muestre Eduardo esta? No sé si la viste. ¿Te acordás una iglesia? Estas son las imágenes de hoy. Mientras esto pasaba en Italia, las iglesias, algunas iglesias en la República Argentina se están convirtiendo en unidades, no yo no diría unidades básicas, en unidades kirchneristas. Esto que te voy a mostrar pasó esta tarde en la iglesia de la Inmaculada e Inmaculado Corazón de María, calle Constitución 1077. Mira. No es lo mismo del otro día. No, no, no. Esto es el día, mira, Día del Barrendero, Día Nacional del Barrendero y Barrendera. Hoy es el Día del Barrendero. Exactamente. En conmemoración al sacerdote y barrendero Mauricio Silva, asesinado el 14 de junio de 1977. Ah, estábamos llano. Pablo. Y el obispo Carrara. Claro. ¿Y el obispo? Ahí está. Pero el obispo Carrara es el 2 de la... ¿Este es el obispo Carrara? Es el 2 del arzobispado, ¿o no? Por eso. Yo le pregunto, ¿no? Al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, de Monseñor García Cuerva. ¿Esto también está autorizado esto o es por cuenta de Carrara? No, la verdad, no tengo idea. Esto es nuevo. Pablo Moyano, el obispo Carrara, los sacerdotes haciendo coro, la patria no se vende. Carrara viene, creo, del círculo ese de los culavilleros. A veces que viene de ahí, ¿no? Pero la patria no se vende, se ha transformado en el himno kirchnerista. Sí, sí, claro. Es en el himno kirchnerista. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Qué te parece esto? Primero, puedo hablar en primera persona como católico, no estoy de acuerdo con esto. En segundo lugar, lo que me llama la atención es que los obispos, y creo que recién lo decía Eduardo, si necesitan autorización y dispensa para poder militar políticamente, porque el Código Canónico no se lo permite. Es decir, lo que tendrían que primero cumplir la regla es la iglesia. ¿El Código Canónico? El Código Canónico no les permite participar políticamente a los sacerdotes sin la dispensa de su superior, que en este caso sería el cardenal. Sí, ahí me cuentan que uno de los que estaba presente ahí es el padre Toto de Vedia. Sí, sí, claro. Uno de los curavilleros. Sí. Porque, a ver... Y efectivamente Carrara, Monseñor Carrara, es el segundo del arzobispado, es un curavillero. No, es grave, qué sé yo, pero bueno. Es grave. Lo que yo digo es, la iglesia no se vende, ¿no? La iglesia no se tiene que vender a ideales políticos. Exactamente. Me parece a mí, ¿no? La iglesia no puede ser un lugar de militancia de un partido político. No se pueden apropiar, de vuelta, de vuelta. Si algo caracterizó al kirchnerismo es que se apropiaba de las banderas de muchos. Los derechos humanos no es una bandera kirchner. No puede ser una bandera kirchner. O sea, efectivamente Carrara es el vicario general de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés. O sea, se apropian, lo ensucian, porque creen que es propio. Entonces, una iglesia... Y Carrara lo arrastra a García Cuerdos. Arman, arman. No sé si García Cuerdos está al tanto o no de esto, ¿no? Después se enojan con nosotros. Me mandan unos... No voy a nombrar a uno porque el otro día lo nombré. No, Rossi me escrachó. No, no voy a nombrar a nadie. Pero entonces absténganse de escribirme. Alguien del arzobispado que está en comunicación. No lo voy a nombrar, pero absténgase luego. O en todo caso, nos encantaría, yo creo, con Eduardo hablar muy bien, a fondo, con Monseñor García Cuerdos, de estos temas. Porque la verdad que nos preocupa, porque ni vos ni yo estamos en contra de la iglesia. No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Nosotros hemos dicho, hemos reivindicado la cantidad de trabajo social que hace la iglesia, el buen funcionamiento. Y esto, Eduardo, porque aparte me han... Pero que la iglesia le haga el caldo gordo al kirchnerismo. Se deje arrastrar por el kirchnerismo. Esta partecita, esta minoría de la iglesia. Porque además, el kirchnerismo siempre detestó. Escúchame, al Papa Francisco, cuando era el padre Jorge... El demonio, ¿eh? Néstor y Cristina lo detestaban. ¿Cómo era el diablo con sotana, no le decían? Exactamente. Y ahora, no, el jefe de la oposición. Ah, el jefe de la oposición. Llegaron a llamarlo el jefe de la oposición. Perdón, ¿se dejó de hacer el tedume en la catedral? Exactamente. Además, lo mandaron a espiar a Bergoglio. Lo mandaron a espiar dentro de la catedral metropolitana. Esta imagen que le permite, le permiten a Pablo Moyano, al kirchnerismo, le permiten apropiarse de algo que debería ser universal. Una iglesia, le permiten hacer un acto político. Como dice, el Código Canónico no lo estaría autorizando, salvo que tenga la expresa autorización de las máximas autoridades y tengamos a una iglesia kirchnerista. No lo sé. ¿Te puedo mostrar otra cosa? Esperá, esperá. No, no, te quiero terminar con esto. Porque si a alguien le cabía duda, ¿qué es la patria no se vende? No, 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 también cantaron, ¿qué cantaron también? Esto genera yo inmediatamente la inmensa indignación de muchísimos católicos, me están escribiendo. De millones de católicos en la República Argentina. Pero no lo dudes. Me están escribiendo, me están diciendo, esto es terrible, no nos van a alejar de la iglesia estos energúmenos, me están diciendo por acá, es una puñalada trapera. Francisco estuvo una hora y media con Kicillof. Sí, te acuerdo que lo mostramos ayer. A veces el Papa, la verdad, se pone... ¿Se sentirán habilitados por el Papa? O sea, después... Carrera viene del sur, así que me parece que tiene una relación con el K. La conducción de la iglesia no es colegiada, ¿no? Es vertical. Sí, claro, es vertical. Sí, claro, totalmente vertical. Por la duda, digo. Totalmente vertical. Y creo que Monseñor Ojea hace una misa la semana que viene. Te puedo mostrar el lema de la misa de Monseñor Ojea la semana que viene, creo que es el miércoles. El miércoles, mira. Con la comida, no. La iglesia celebrará una misa en la Matanza, en medio de la crisis, por el reparto de los alimentos. Yo no sé, no quiero ser temerario en esto, pero no puedo dejar de decirlo. Viste que cuando me preguntan en las encuestas, ¿quién es el jefe de la oposición? ¿Qué responden mayoritariamente las encuestas? Nadie. Yo creo que hay algunos que quisieran que la iglesia se transformara en el principal opositor a mi ley. Es posible. Y el kirchnerismo le está haciendo entrismo a la iglesia. Ese sector del kirchnerismo está diciendo, nosotros ya estamos diezmados, nosotros no tenemos estructura, la cámpora es prácticamente un grupito así que tiene 20 internas. Tenemos un territorio que es la provincia de Buenos Aires, con un gobernador que vamos a ver cómo termina. Entonces, ¿se quieren apropiar de la iglesia? ¿Quieren que el papa sea el principal opositor a mi ley? ¿Quieren que mi ley termine diciendo que el padre Jorge, no sé, no es lo que se veía hoy en Roma, pero a lo mejor lo quieren? ¿Quieren involucrar a la iglesia y al papa en la oposición a mi ley?